Hace dos años que venimos iniciando una campaña biblioteca pública para todos y bueno, acá le entrego a Adelia unos libros, que hay una enciclopedia de Buenos Aires que nos viene donando, que esto es para Adelia, una para el 30 de agosto y una para el Centro Educativo de Arte, que en este momento no se encuentra, pero bueno, es importante que sepan que en Buenos Aires hay una editorial que la señora es de Tranquilauquen y bueno, ella todos los meses nos viene donando libros y eso, que vamos a ir empezando a difundir y eso, y que se acerquen a cada cultura que nosotros le hemos regalado una caja grande, que por ahí las bibliotecas que quieran tener libros y eso, algunas instituciones que no los tengan, que se acerquen a cultura, que de cultura se les vaya entregando. Y bueno, fue un gusto conocer a Zulma acá, que ella se ofreció para colaborar con Jiro Díaz y bueno, como ella dice, los libros, formar una biblioteca para los chicos, para personas mayores o para quien quiera, que va a estar en Jiro Díaz, lo que sí, le voy a pedir una biblioteca al intendente para ponerlo, y bueno, y también lo que es bombos, guitarras, ya tenemos un taller de folclore, que por cierto, les va a venir muy bien, ya le di conocimiento a la profesora, está muy contenta. Bueno, tenemos el taller de costura, que también llevamos las máquinas de coser, re agradecidos, así que me voy, pero muy, muy contenta con Zulma y con todas estas cosas que ha donado para mi pueblo o para nuestro pueblo, porque en realidad en nombre de Jiro Díaz, desde ya muchas gracias.